Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con el mensaje, el recado, el hachazo de Felipe VI al señor Sánchez. Atención, ese hachazo que según fuentes de Moncloa no ha sentado nada bien a Sánchez. Unas palabras directas, hay que cumplir la ley y nuestra misión es cumplir la ley y que se haga cumplir. Escuchen lo que ha dicho Su Majestad el Rey. Autoridades, señoras y señores, junto a la reina, a la princesa y la infanta, me alegra poderles dar la bienvenida a Palacio en este día tan relevante para nuestra historia y lleno de significado para España, en el que hemos cumplido con nuestras previsiones constitucionales. El juramento de la Constitución de la princesa de Asturias ante las Cortes Generales es la solemne expresión del compromiso de quien encarna la continuidad de nuestra monarquía parlamentaria con nuestros principios democráticos y valores constitucionales. Hoy quiero recordar las palabras que me dirigió antes de prestar mi propio juramento como príncipe heredero hace casi 38 años, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, don Gregorio Peces Barba. Dijo entonces, con el juramento que vais a prestar, estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución establece, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al Rey. Aquellas palabras que han sido una guía para el ejercicio de mis funciones a lo largo de todos estos años trascienden en el tiempo y la historia, y con ellos también a las generaciones. El sometimiento al derecho constituye, Leonor, una exigencia para la corona y para todas las instituciones del Estado. La observancia de la ley, el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho son los pilares esenciales de toda democracia representativa y por ello la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. Bueno amigos, ha sido un hachazo tras otro hachazo tras otro hachazo, recordando a Sánchez y de hecho cuando se para el Rey dice Leonor, el sometimiento al derecho, la obligación de estar al servicio de la ciudadanía, de España, de la nación. Y lo ha dicho en varias ocasiones, como le dijo en su momento al anterior presidente del Congreso, el sometimiento al derecho, Leonor, y el sometimiento al Rey y su lealtad al Rey. Y ahí amigos es cuando Sánchez ha puesto cara de póker y esto al parecer ha sentado muy mal en Moncloa esta repetición constante de decirle que hay que someterse al derecho y hay que tener lealtad al Rey. Porque claro, el que está al lado es un traidor que ni se somete al derecho ni tiene lealtad al Rey en absoluto. ¿Ese mensaje ha querido decir algo más Su Majestad el Rey? ¿Ese mensaje iba para Leonor o iba para el Sátrapa, amigos? Pues para hablar de esto tenemos a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, hemos visto como el Rey, en reiteradas ocasiones, en ese mensaje que iba, parecía que iba para Leonor pero iba más bien para Pedro Sánchez, hablaba de que hay que respetar el derecho, hay que someterse al derecho y hay que tener lealtad al Rey. En esos momentos Sánchez se retrocía como la niña del exorcista. Sin duda iban para Sánchez, porque no hay duda en que la Casa Real, en que su Alteza, tiene respeto a la Constitución, tiene respeto a su padre, el Rey, por supuesto. Y esas frases iban destinadas al presidente del Gobierno que está negociando con los golpistas catalanes una amnistía, que es claramente una violación de la Constitución. Pero es que parece que a él no le importa. De hecho, hemos podido ver cómo una vez más el presidente del Gobierno ha querido ocupar un puesto reservado para la Casa Real. O sea, él cree que él es la máxima autoridad del Estado, sin darse cuenta que al final es presidente del Gobierno y que ni siquiera la máxima autoridad del Estado puede violar la Constitución, porque, como bien ha jurado hoy la princesa, todos debemos respeto a la Constitución. Y es cosa que él yo creo que no llega a captar, porque él quiere reformar esa carta magna, quiere reformarla de acuerdo con su socio para cargarse el país, para requebrajar la nación. Y que ayer, precisamente ayer, el día 30 de octubre, cuando se cumplían seis años de la salida, de la huida de Carles Puigdemont de España, que era además una fecha muy señalada, mande el Gobierno a su número tres a sentarse con Carles Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, para negociar una ley que, como bien digo, es totalmente ilegal, aunque le van a dar esos visos de legalidad, porque para eso también estaba Cándido Conde Pompido, que espero que esas palabras dirigidas al Rey hacia el presidente del Gobierno también fueran para Cándido Conde Pompido. Hemos visto también un acto donde Sánchez directamente no ha dejado a la gente acercarse a la princesa Leonor ni a su majestad el Rey. Vamos a ver unos vídeos donde directamente los ciudadanos protestaban porque les han tenido, casi estaban a la otra punta para que no pudieran abuchear a Sánchez. Vamos a verlo. A ver si no lo ponen. Parece que no nos lo ponen los vídeos. Bueno, Teresa, hemos visto al Rey en todo momento, lógicamente, pues, o a Sánchez, que quería también romper los vínculos de la corona con la gente y de esa forma también evitar el abucheo que tuvo el 12 de octubre, ¿no? El abucheo que tuvo el 12 de octubre, pese a que él lo evita año tras año, ¿no? Él evita no tener nunca esa proximidad a la población porque sabe que no van a tener, a diferencia con la Casa Real, no van a tener palabras de halago con el presidente del Gobierno. Él intenta evitar esos abucheos, pero, como bien acabas de decir, el 12 de octubre no pudo evitar escuchar ese que te bote chapote por mucho que quisiera alejar de la grada a los españoles, ¿no? Y esta vez es igual. O sea, hemos de recordar que el perímetro esta vez ha sido mucho mayor que el de 150 metros es mayor que el de otras ocasiones, ¿no? Por un lado es, pues, porque es cierto que estamos en alerta antiterrorista a nivel 4 alto, ¿no? Pero también, nosotros nos dicen que también otro de los argumentos que se ha utilizado es que Sánchez, pues, tenga lo más lejos posible al pueblo, ¿no? Para que los españoles no le abuchen y evitar esas... Realmente, los abucheos que es el reflejo de su mandato. Pues, Teresa, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Y, amigos, recordar que podéis seguir la actualidad de Política de España a través de los artículos de Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y feliz Día de Todos los Santos. Un abrazo enorme, igualmente.